Con 60 años de trayectoria en el medio artístico Enrique Guzmán ha pasado por muchas cosas, como haber actuado en la fiesta de un mafioso. El intérprete de La Plaga compartió que alguna vez una mujer lo contrató para que cantara en la fiesta de cumpleaños de su esposo, él, como profesional, llegó a la cita a hacer lo suyo, según contó, pero al pasar por la mesa de regalos se dio cuenta que había cosas costosas como relojes de oro, y lo que en verdad le hizo ver a dónde estaba parado fue cuando el agasajado se acercó a saludarlo, ahí se dio cuenta que estaba en casa de un capo. Que si en ese momento llegan las autoridades e intervienen al fiesta, me voy para adentro yo también. ¿Quién me iba a decir que era ese señor, pero me contrató la mujer, son riesgos muy terribles. Los efectos de la risa, según Rodrigo Meri. Bien dicen que entre broma y broma la verdad se asoma y Rodrigo Meri soltó una buena al presentar, la tarde del martes, Renta congelada, nueva comedia de situación de Televisa. Cuando haces reír a la gente bajan la guardia y ahí entra el chingadazo, expresó haciendo reír a todos. Lucía Méndez, exitosa como empresaria, pero en la música. Lucía Méndez anda muy activa, pues está próxima a lanzar nuevamente su perfume con feromonas. Tal parece que esa vertiente de negocio la ha redituado mucho éxito, en cambio, en el rubro musical, solo hizo un par de firmas de autógrafos a la salida de su disco y hasta ahí. Ella dice estar siempre dispuesta para trabajar y apoyar su álbum, pero en realidad se le ha visto poco en televisión y otros medios. Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, el cuerpo de Sergio Gómez apareció estrangulado y con los genitales quemados, al parecer con la brasa de un cigarrillo. Era el 3 de diciembre de 2007. Gómez era el vocalista del grupo Capaz de la Sierra. Los músicos se habían presentado la noche anterior en el Estadio Morelos de Morelia. Al salir, un convoy formado por diez vehículos los interceptó. Todos fueron liberados, excepto el vocalista. Su cuerpo apareció en una carretera, a unos minutos de Morelia. Los compañeros del vocalista declararon que éste había recibido telefónicamente la advertencia de no pisar Michoacán. No hizo caso y aquel fue su último concierto. Valentín Elizalde, el gallo de oro, fue asesinado a la salida de una feria en Reynosa. El cantante había iniciado y cerrado el concierto con la canción que, según la versión más extendida, le provocó la muerte, a mis enemigos. Desde hacía tiempo esa canción circulaba en Internet mostrando imágenes de ejecuciones de Zetas, que su máximo enemigo, el Chapo Guzmán, había ordenado. Fabián Ortega Piñón, el halcón de la sierra, lo asesinaron de noche, en una carretera de Chihuahua. Poco antes había sido detenido a bordo de un yate, con un kilo de droga, 20.000 dólares en efectivo y 844 cartuchos para rifles de alto poder. Lo acompañaba uno de los operadores de Teodoro García Simental, el Tres Letras o el Teo, líder del narco en Baja California.